Así que jueguen bien mierda Este mapa todavía no lo publica en Trisware, así que este video podría ser para la publicación No, después me cambio, me pongo Charlo en las siete por ahí ¡Vamos! ¡Hasta mucho más divertido! ¡Vamos a la vuelta! ¡Estoy en 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 la vuelta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Bajo de nuestro caso. Bajo de nuestro caso. Cuando por el cambio de nuestro caso. Estaba abrimida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Esta no lo vi! ¡I'll heal ya! ¡Stan still ya clown! ¡Try to heal you, no bloody tickle you! ¡Stay putt while I heal you! ¡Wait up, new Maggie! ¡Watch it, I'm reloading! i'm trying to heal you not shag you new mag i'm reloading cover me the shop is open boys come get me i'm going sharp affirmative okay cash here someone grab it give us a few quid governor money 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 loads of money now this is a big sodding is i'm reloading i'm reloading stay put while i heal you i'm reloading i'm reloading i'm reloading i'm reloading i'm reloading i'll do this ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Esp? No, no puedo creer ¿Por qué me quedé sin flecha? Es una FP después de ir a McDonald's Quiero ir a gurma the big ones, ¿ 這? No, Frank Bruno. No, no puedes llevar eso. ¡Es raro de dinero! Necesito un dólar ahora mismo. ¿Qué crees que necesitamos dinero? ¡Vamos a la casa, ¿ok? ¡Esto mal duro suena! ¡Suscríbete! ¡Están llegando! ¡Estoy perdido! ¡Se ve! ¡Suscríbete! 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 ¡Wsee! ¡Cu documentaries! ¡Suscríbete! 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 ¡Has su hijo de COX! ¡Suscríbete! Uy, casi me muero, quedé en antes. Sí, creo que esta no está pasando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.